hola mis makeup lovers bienvenidas a mi canal nuevamente espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes la ipsy del mes de octubre octubre creo que a mí me llegó temprano siempre soy la última en recibir esta bolsita de ipsy y este pues en este mes me llegó a tiempo por eso es que estoy aquí haciendo este vídeo para ustedes hermosuras porque como les digo siempre soy la última en publicar vídeos de ipsy pero es porque me llega tarde y esta vez me llegó a buen tiempo y déjenme decirles que no pesan nada estoy como que qué onda con la bolsa no sé está como que bien livianita o estado acostumbrada que siempre me llega así como que un poco más llenita un poco así como más surtida como pesadita ahorita no sé de esta se siente rico porque vamos a ver vamos a abrir vamos a sacar lo que se me cayó algo ok bueno ya no viene nada viene lo que es la tarjetita de blue magic me gusta la tarjetita y ad hoc al mes de octubre obviamente porque se celebra se celebra halloween yo en lo personal lo celebro es algo que nunca lo he celebrado ni cuando estaba con mis papás ni cuando estaba chica ni nada o sea nunca lo he celebrado no me gusta para nada halloween a lo mejor ya cuando tenga hijos voy a tener que celebrarlo fuerzas pero por el momento no celebro halloween así que me da igual bueno ahora sí lo que viene en la bolsita hermosura es ver qué hermosa viene obviamente como les digo aquí viene la brujita y que viene magic potion y ven unos labios con unos como se llaman los colmillos y vienen fantasmitas vienen labiales viene sombrero de brujas o sea perfecta para este mes de octubre y lo que está bien curada es que la agarradita de aquí viene como un fantasmita no sé si lo pueden ver miren en realidad el color y el diseño se me hace como que está súper bonito de verdad que sí se la volaron con la creatividad así que sí me gustó eso y obviamente de adentro es negra la bolsa ahí está es súper bonita me gustó su bolsa y bueno aquí viene un producto de dermalect es una para reparar el rostro es una crema hidratante nunca había escuchado esta dermalect ¿ustedes han escuchado esta marca? yo nunca la había escuchado hermosura así que ustedes déjenme saber que no sé si les llegó si la han usado no sé por qué no puedo hablar ahora tengo la lengua como que tengo la lengua como trabada no sé qué me pasa hoy pero estoy tratando de hablar bien este producto de dermalect que les digo que es una crema para el rostro después el segundo producto es este producto de nyx tanto producto no este producto de nyx vivid bright y me supongo que es a un delineador líquido pero como en acabado metálico se llama 10 gun metal si es un delineador de ojos gris acier creo que se llama así luce taran y aquí viene como los looks que tú puedes hacer con él lo voy a guardar para regalarlo porque no sé yo y mi delineador negro nada más después viene otro producto que es de oh de debam me encantan los productos de debam ustedes saben y de hecho tengo una sombra aquí que es mi favorita de todos los tiempos que me mandaron en ipsy también es de debam estas sombritas hermosas esta sombra en sí hermosura es una sombra divina pigmentan estas sombras como nunca pero es un tono hermoso y me encantan estas sombritas así individuales de ay perdón de debam y esta vez me mandaron esta que es un oh es un rubón qué tal uy qué bonito so many men so little time oh cabana cabana boy así viene la sombrita vean qué bien está la sombrita es rubor la obra es rubor ay miren cosuras está hermoso este ruborcito me encanta está bien bonito soy fan fan de debam cosmetics me encantan y me fascinan pues tengo lo que es ah esta brocha oh este precision brush de qué marca es esto ay no sé no lo entiendo aquí pero es de london el el en sí el como el empaque se me hace súper bonito así como rosita está demasiado bonita y este más más que nada la usaría para aplicarme mi sombra así este como a palmaditas está bastante como flat como bastante plana para aplicar la sombra así que es eso la brocha después viene este producto que es de 3 stick que yo soy fan de estos productos también tengo uno pero es como más color nude como color carnitas y un es igualito a este es el mini matte lip crayon y se llama belice belice algo así creo miren y así es como luce que bonito verdad y hermosuras por último les quiero mostrar este producto de benefit que fue este uno de los cosas que me mandaron porque cambié mis puntos y este es de jimmy brown voluminizing fabric gel y aquí está una foto como del antes y después déjenme saco el producto este qué suave porque yo estoy usando el de milani en este momento ay miren qué cosita el cepillito para mi cejita me encantó está demasiado hermoso para ponerlo en mi bolsa y según este es el paso número 3 este pero bueno a ver qué tal sale si me animo puedo comprar más productos de esta línea que es de jimmy brown gimme brown gimme brown que los he estado escuchando muchísimo y todo el mundo habla maravillas de estos productos y bueno benefit en sí es muy muy buena marca así que no creo que sea cualquier producto así que lo voy a usar hermosura si yo les dejo saber me encanta el empaque así plateado ay no sé me gusta mucho los productos de benefit siempre siempre lanza productos nuevos pero bien así como que así que este es el último producto y fue porque cambié mis puntos así que pues les invito que ustedes también si están suscritas a ipsy vayan y revisen como no todos los días pero que si se tomen el tiempo y vayan a revisar la página de ipsy para cambiar sus puntos porque la verdad es que porque últimamente ha habido muchos productos que son buenos y que vale la pena cambiar sus puntos y puede llegar al momento que sus puntos se tengan que expirar o sea ya no van a valer sería una lástima así que yo les invito que revisen en la página de ipsy y en el área donde dice cambiar puntos y vayan revisen porque la verdad es que creo que es todo por el día de hoy de ipsy hermosuras me gustó no siento que no sé siento que esto hubiera podido ser siento que en vez de la cremita hubiera podido venir otro labial o algo así porque de cremitas estoy hasta el gorro sinceramente o sea siempre mandan cremitas como que en serio o sea ya no ocupo cremitas varias de ustedes me han estado diciendo que necesito actualizar mi cuestionario que hace uno al momento que uno se está suscribiendo a la a la página de ipsy o sea la suscripción pero yo siempre estoy he tratado de siempre como que actualizar ese cuestionario entonces si mencioné que ya no quería cremitas ya no quería cremitas ni de manos ni de cara ni de nada por favor así que no sé por qué me mandaron esta pero bueno como digo la puedo regalar no importa o sea no pasa nada díganme qué fue lo que recibieron ustedes a lo mejor ustedes recibieron más cosas no no más cosas pero mejores que las mías entonces me gustaría saber compártame aquí en los comentarios también recuerda seguirme en mis redes sociales también recuerda seguirme en mi instagram este y siempre estoy ahí posteando fotos así que creo que es todo hermosura no se olviden ir a mi canal de blogs voy a dejar el link en la caja de descripción y bueno hermosura les mando besos se cuidan muchísimo gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo bye